Música Yo siempre hago mi confianza teniendo muy claro que van a fallar Si miro pa'l frente no inclino las miradas porque así mismo lo enseño papá La mayoría de los que dijeron que siempre estarían no están Unos que descansan en paz y entienden que todos terminamos igual Le he dado comienzo a miles de proyectos que abandoné sin terminar En ese mismo orden día sé que solo a la música le soy leal Con 14 años de edad terminé el bachillerato sin madurar Con 14 años de anda va con un cuchillo sin saberlo usar Haciendo canguros en cleta, haciendo visita en chacleta Siempre respetado pa' que me den respeto y lo irrespetuoso hacen coñeta Mi madre me dijo respeta, quiero que tú cumplas tus metas Las estoy cumpliendo porque una de ellas es que todas estas diablas quieren que se lo meta Las mujeres pa' mí son reinas, pero su reino es un infierno Fuma y se pone como Cheyna, haciendo el amor un misterio Tu puta chinga y se despeina, te difama cuando la peino No quieres saber de los fake man, nosotros somos negros serio Tú le tienes miedo a los míos, si son arrogantes son míos Pide que lo pagan los míos, siempre ando loco con los míos Háblame lo desconocido, no se meta a mi cacerío Que yo soy bien coquistorcido, no confíe, yo no confío Only real nigga, never funny Sub mac dick, bitch, never funny Nigga serio, papi, never funny Mala junta, buenas relaciones Only real nigga, never funny Sub mac dick, bitch, never funny Nigga serio, papi, never funny Mala junta, buenas relaciones Yo siempre ando loco en los seclos, no hace pan con la poker mezclé Qué chimbecinta en la que me monté, me importa un culo al que no le caigo bien Plan mirador, negro, qué calor, un operativo, la poli montó Yo andaba sin papeles y no me importó si está rojo, si está rojo, nadie me cogió Si a los 25 no me hago millonario, el alma se la vendo al diablo Perdona a mi madre, perdona a mi padre, perdona a Jesucristo por mi vocablo Entraron tanto misterio en mi vida que ya ni siquiera mido lo que hablo De la manera en que he visto, de esa manera conquisto conversación y ni entablo Yo no soy loco, yo soy un loquito Así poquitico, yo no confío, no te necesito Yo soy un loquito, ellos me escuchan y yo ni los grito Y yo ni los grito, ponme ese culo, yo chingo bien rico No soy muchachito Tú le tienes miedo a los míos, si son arrogantes son míos Pide que lo pagan los míos, siempre ando loco con los míos Háblame los desconocidos, no se meta a mi cacería Que yo soy bien coquitorcido, no confío y yo no confío Only real nigga, never funny Sub mac dick, bitch, never funny